Hola amigos, son fans, aquí es Juan Tamián Rios Castillo y estoy con una nueva revisión de menos que a Jet Fighter, si, Jet Fighter de Fast Action, de la 2, de la me encanta de los caídos de la película, hace ratito, recordé del 2009, vi la película, también, bien padre, tenía los personajes que eran Arcee, Gromia, Frey Up, Ice Kids y Moon Flood, y los Decepticons, The Fallen, Devastator, lo siento, y también a los Constructivons, que es que, no sé, no recuerdo, bueno, cuando hace ratito, en el 2014, vi a Jet Fighter con mi, eso dije, en serio, y pude crecer lo que es un contrato, es intercambio, bueno, tengo Jet Fighter, por lo ven, bueno, esa es la marca de Decepticon Mercenario, que es 17972, pueden verlo, bueno, no puedo traer estas, porque me pude olvidar esa bala, porque era una metralladora, y pero vamos a vernos que, ahí está su cuerpo, es costado, escondido de, bueno, la transformación, no puedo, bueno, si me puedo transformar, hacemos eso, así, con lo mismo, así, y esta parte necesitas, aquí están las alitas, aquí tengo, aquí hacer eso, así, ya tengo lo mismo, así, y esta parte de, de ensamblaje, aquí hacer así, así, como se queda, y todo ese cuerpo, ese que trae, aquí, esas piernas, aquí hacer así, voltearlas, también las, también las, también las, también las, también las, o igual, así, lo mismo, así, para que no se descargan las piernas otra vez, la voy a dejar aquí, esta pierna, no se quiere, y esta parte de, de brazos, que están escondidas, hay que bajarlo, esas, también igual, y esa cabeza, tiene un signo, tiene rayeta, ese, que es febre con su, cabeza, ¿me ven? y luego también esa, hay que, hay, hay que hacer eso, así, y esa cabeza, hay que, sentarlas, con los brazos, ay, siempre voy a estar fomento de caer las piernas, bueno, tenemos a Jet Fighter, de Fast Action, lo que traen, y está muy padre, Jet Fighter, tiene articulaciones, sí, de aquí, de acá, de aquí, de acá, o si, no pueden hacer eso, mira, sí, mira, hacemos así, y entonces, es una mosca, así, como un nuevo, bueno, ese fue el video de review, si hayan revisado, tal, es suscribir, para, ah, no, espérate, aquí voy a pensar, así, también las piernas, podemos hacer ahí, las piernas así, también las otras, y también, si no, mira, esa cara está, casi fea, porque tiene color azul, que es un mercenario autobot, sí, mercenario autobot, claro que sí, claro, que sí, porque, porque yo me digo, eso, bueno, si a ellos les ha gustado, este video, entonces, suscribir, para, seguir los comentarios, si no, no me gusta, darle like, para seguir, la descripción, bueno, si a ellos les ha gustado, eso, bye, ay, espérate, también, si, a ellos les ha gustado, pueden enseñar a Bummery, con la comparación, si están muy pequeñas, porque tienen el más alto S, y el Bummery 2 Pack, casi es el grande, Chet Fire, si a ellos les ha gustado S, comparación, mira, la digan, bueno, hasta, el próximo, sin,